hola hola mis queridas amigas bienvenidas una vez más a mi canal boutique rosa ahorra miren qué tal cómo ven estas papitas bueno si eres nueva persona por aquí de visita en mi espacio te voy a pedir que te suscribas y que nos regales un me gusta y también que presiones la campanita para todas las notificaciones para que no te pierdas ninguno de los vídeos bueno mira te voy a compartir esta oferta esta oferta la vine a hacer en la tienda de walgreens en la farmacia de walgreens más bien yo todavía tenía en mi aplicación el cuponcito de cuatro dólares de descuento cuando compraba cinco bolsas de papitas era el único cupón que tenía a mí no me pusieron el otro o se me desapareció no sé qué pasó tenía ese cupón de cuatro dólares de descuento en cinco estas papitas estas bolsonas son de permítanme ver son de ocho onzas miren de ocho onzas con la bolsa grande estas papitas están en tres dólares por tres bolsas de papitas por seis dólares ok tres bolsas de papitas por seis dólares me traje cinco me traje cinco este y por aquí les voy a estar dejando una fotito siempre que ustedes encuentren algún especial así tómenle fotito a la etiqueta por cualquier cosa se me arrugaron en la bolsa que me las pusieron me traje cinco entonces de las cinco se me estaban haciendo diez dólares a pagar se me descontó mi cuponcito de a cuatro dólares de descuento me tocó a pagar seis dólares quedándome las bolsitas a un dólar con veinticinco centavos o un dólar con veinte centavos no eso es un dólar con veinte centavos más bien mira por aquí te muestro mi recibo te digo la tienda es walgreens ahí están cinco bolsas por de dos dólares cada bolsa y pues se me estaban haciendo diez dólares como te digo mira ahí se descontó el cupón de cuatro dólares de descuento para las cinco bolsas y me tocó a pagar seis dólares lo cual pagué cinco dólares con puntos y pagué solamente un dólar de mi bolsa por eso es que estoy contando que pagué como seis dólares no los puntos también es dinero de nosotros así que mira esta ofertilla que facilita y bien barata así que si tú tienes todavía tu cupón y no lo has gastado que vence hasta el mes que entra vence en marzo el cupón citó pero si tú ves en tu tienda las papitas y necesitas pues vete rapidito y agarra tus papitas eso sí solamente son las regular no son las de sabor solamente son las regular así que si te interesa la oferta pues como te digo vete y agarra tus papitas también por aquí al final del vídeo siempre quédate hasta el final para que veas las fotos de los especiales o del clearance que hemos encontrado al final del vídeo te vamos a estar dejando estas fotos y también por supuesto recomendaciones de los vídeos anteriores si no los has visto vete a mi canal y ahí en la lista de reproducciones tenemos bastantes vídeos también te voy a invitar si no has bajado las diferentes aplicaciones que tenemos como la aplicación de ibotta fed rewards rakuten y algunas otras también en la descripción del vídeo te voy a estar dejando los links para que vayas y las bajes y comiences a ahorrar al máximo así que yo me despido en esta ocasión queridas amigas nos vemos en un próximo vídeo y ya saben a correr por sus papitas que no se les pase el cupón ok bye